Sí, sigo con dolor, fue un golpe realmente bastante fuerte, me ha tenido no entrenando a la par, pero sí, con expectativa de poder llegar bien y al ser un golpe nos da la tranquilidad de que es solamente el dolor e intentando hacer pasar el dolor para llegar de la mejor manera al día sábado. Sí se te esperará en todo caso para poder alinear, ¿hay una posibilidad de que puedas jugar entonces? Sí, yo creo que sí, como te digo, es un golpe y en principio no tendría que traer grandes inconvenientes más allá del dolor, hoy sí ya hice el entrenamiento con el grupo, así que estoy a la orden y bueno, ya después dependerá del cuerpo técnico. Permíteme retroceder en el partido contra Municipal, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué se complicó tanto para ProUniversitario poder sacar adelante el partido? Porque siempre hay un partido en el año donde las cosas te salen todas mal, donde el equipo no se conecta, creo que no jugamos y no estuvimos a la altura de las circunstancias que no estábamos jugando y todo lo contrario, Municipal, Municipal sabía que era una final para ellos por el tema del descenso, se le habían acercado a Boise y San Martín y necesitaban consumar, hicieron un gran partido, creo que jugaron todos sus jugadores en 8 puntos y cuando un equipo está así es realmente difícil y más y aún nosotros no logramos estar bien y bueno, pasar la página porque ya pasó, saber que no tenemos más oportunidades, que el partido del sábado es nuestra gran final, tratar de ganarlo y bueno, esperar porque hoy lamentablemente no dependemos solo de nuestro resultado, pero también sabemos que quedan fechas por delante y que de ganar seguiríamos en la pelea que es lo que queremos. Claro, justamente hablando con el Mudo, él decía que están tan solo a dos puntos de Alianza Lima, las posibilidades están y algo que se quiere mucho es que justamente el hincha acompañe este proceso. ¿Cuál sería tu mensaje para el hincha, para el partido que se viene que sea importante? Entiendo que el hincha pueda estar dolido, molesto por estas últimas fechas donde no hemos podido mantener la punta, conseguir victorias y bueno, de esa forma sé que el hincha un poco se descontente y no acompañe tanto, pero de nuestra parte que sepan que tenemos una ilusión muy grande de poder ganar el clausura, de poder meternos a las semifinales, estamos a un paso, aún tenemos grandes posibilidades y sobre todo tenemos la fe intacta en el trabajo del día a día, en la unión del grupo y que sepan que así es y que ojalá este sábado nos acompañen todo lo más que se pueda porque para nosotros va a ser importante el aliento de ellos como lo fue también durante el campeonato, un partido importante en los cuales ganamos y esta no va a ser la excepción y que en lo personal pienso que juntos, nosotros, ellos, creo que podemos llegar a sacar la victoria de este sábado y entrar a esa recta final con chance de ser campeones. Los partidos que se vienen, Cajamarca, en Cajamarca, ¿no? Contra UTC y luego Real Garcilaso, ¿en la altura qué tal te va? Bien, bien, el personal es jugado en la altura aparte, así que no tengo problema alguno, pero bueno, hoy pensando en Ayacucho, en tratar de ganar ese partido, después contra UTC se verá, más como se han dado estas últimas fechas que siempre han habido inconvenientes, ya sea lesiones, expulsiones, suspendidos, entonces hoy nosotros todos pensamos en lo que es el partido de Ayacucho y después, bueno, si Dios quiere, ganamos, pensaremos en lo que es UTC, que obviamente está a la altura de por medio, un equipo que quizás llegue completamente salvado, pero con chance de entrar en Copa, entonces también tendrán cosas importantes por las cuales jugarse, pero bueno, nosotros tenemos el objetivo de ser campeones, te repito, y quien se nos ponga adelante y en las circunstancias que se nos pongan, tienen que ser circundarios y nosotros ir a buscar la victoria. Ahora, siguiendo también esta Copa Libertadores en el Monumental, ¿lo vives de alguna manera? ¿Se ha conversado con los compañeros esta final que se juega en casa de ustedes? ¿Han conversado algo? ¿Qué se ha dicho? No, lo normal de tener un espectáculo como este, siéndose acá a Lima y con la posibilidad de tenerlo cerca, pero en realidad, por lo menos yo estoy tan metido en lo que es este final de campeonato y en tratar de sentirme bien y estar bien para ayudar al equipo, que realmente no me movilizó mucho esta situación. Sí me preocupa que podamos jugar el último partido nosotros de locales, es así, pero bueno, para el fútbol, para el que le gusta el fútbol en Lima, creo que es una gran posibilidad de tener una final de Libertadores y una final también que a priori va a ser interesante con dos equipos que ya mueran. Me imagino que ese partido contra Real Garcilaso lo quieren jugar de todas maneras en el Monumental, ¿no? Cerrar el año en casa. Sería lo ideal, sería lo ideal porque probablemente en esa última fecha se define el campeonato y nosotros queremos estar en nuestra casa con nuestra gente, pero bueno, ya te digo, veremos qué va pasando, ojalá que sea de esa forma y que sobre todas las cosas lleguemos a ese último partido con posibilidades de cerrar el año campeonando y después jugando semifinales, así que lo que sea sea, pero nosotros pensamos ya en Ayacucho y el resto seguirá bien. Una última, regresa Alfajeme, quizás se integre el modo Rodríguez, ¿eso qué te hace un poco sentir, pensar, no? Un Alfajeme que ha sido muy importante y cada vez que no ha jugado ha sido difícil tener algo importantísimo, la producción de juego. Primero sobre Alberto, Alberto, bueno, yo no descubro nada, es un jugador con una trayectoria, con una experiencia impresionante y que nosotros lo hemos necesitado y lamentablemente después de su recuperación de aquella gran lesión le ha costado volver y bueno, sería realmente importantísimo para nosotros poder tenerlo en esta recta final y ya a partir del partido que viene. Y sobre Alfa, a mi entender, Alfajeme ha sido el jugador más regular de universitario en el año ha sido nuestro termómetro en muchísimos tramos del campeonato y sí, hoy, si no está Alfa, nos está faltando ese equilibrio. Para nosotros es más que bienvenido que pueda volver y bueno, ojalá entre todos podamos hacer bien las cosas para sumar a tres. Eso, Pablo, te agradezco mucho por esos minutos. Gracias a ustedes. Gracias.